Música Ahora soy un niño con muchas ilusiones Y a la escuela de fútbol va a ofrecer A dominar escalón, campetear al rival Descenderá la uva con garba y corazón Que feliz me siento cuando me desmarco y corro Y al rematar al arco, celebro mi gran gol Y creo Lolo Fernández, en nombre de mi escuela En honor del cañonero, ejemplo de un dolor Que feliz me siento cuando me desmarco y corro Y al rematar al arco, celebro mi gran gol Y creo Lolo Fernández, en nombre de mi escuela En honor del cañonero, ejemplo de un dolor Cuando grande sea, y en el estadio juegue Con sus tribunas llenas, aflamando a la luz Reforzaría mi escuela, a mis profesores Rindiendo mi homenaje, jugando mejor Rindiendo mi homenaje, jugando mejor Ahora soy un niño con muchas acciones Y a la escuela de fútbol va a aprender A dominar el balón, a empeñar al rival Y defender a la luz con garra y corazón Que feliz me siento cuando me desmarco y corto Y al rematar al arco, celebro mi gran gol Y creo, no fue el ángel, el nombre de mi escuela Y yo conozco el cañonero, el templo de un dolor Que feliz me siento cuando me desmarco y corto Y al rematar al arco, celebro mi gran gol Y creo, no fue el ángel, el nombre de mi escuela Y yo conozco el cañonero, el templo de un dolor Cuando grande sea, y en el estadio juegue Con sus tribunas llenas, clamando a la UY Y recordaría mi escuela, a mis profesores Rindiendo mi homenaje, jugando mejor Rindiendo mi homenaje, jugando mejor Rindiendo mi homenaje, jugando mejor Rindiendo mi homenaje, jugando mejor